Escuchas la radio católica del Tachirá, radio natividad, la voz de Dios. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, ¿qué opinan de esto? Un hombre que tenía dos hijos fue a ver al primero y le ordenó, hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó, ya voy, señor, pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió, no quiero ir, pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del padre? Ellos le respondieron, el segundo. Entonces Jesús les dijo, Yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se le han adelantado en el camino del reino de Dios. Porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes ni siquiera, después de haber visto, se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor, Señor Jesús. Tomamos asiento un momento. Imploramos la asistencia del Santo Espíritu de Dios, para que nos ilumine, toque nuestro corazón, nuestra mente y nuestros pensamientos, y así podamos entender, comprender y llevar a la práctica la palabra que se nos ha proclamado. Decimos juntos, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Amén. Hoy, en este vigésimo sexto domingo del tiempo ordinario, las lecturas tienen mucho de sí para nuestro crecimiento en la fe. Quiero comenzar con una idea tomada de la segunda lectura que se nos ha proclamado de San Pablo a los filipenses. Cuando, aquella experiencia de San Pablo, que empieza a exhortar a la comunidad de Filipo, y le dice, llénenme de alegría teniendo todos una misma manera de pensar. Dice, llénenme de alegría. Yo que les he proclamado a ustedes, la buena nueva del reino de Dios, les he proclamado el Evangelio de Jesucristo, llénenme de alegría. Dice, todos tengan una misma manera de pensar, un mismo amor, unas mismas aspiraciones y una sola alma. Cuatro elementos que hoy podemos hacernos también a nosotros, de manera entrañable. Que tengamos un mismo pensar, un mismo amor, unas mismas aspiraciones y una misma alma. ¿De qué podemos sacar nosotros de estas cuatro acciones? Son cuatro acciones que deberían estar en el centro de la fe de una comunidad cristiana. De aquella comunidad cristiana que es primero tu hogar, que es nuestra familia, que es la primera comunidad. La primera comunidad donde se debe hacer presente la acción de Dios, que cada uno de nosotros ha recibido. De manera indiferente, cada uno pues, desde los papás, desde los abuelos, desde un evangelizador, desde un predicador, de un sacerdote en una iglesia, en una capilla, de un misionero. Cada uno hemos escuchado, ¿sí? Esas palabras entrañables y que se nos ha proclamado la fe. Y son acciones que debemos también nosotros cuidar. Afectos entrañables, ¿sí? Un pensar, el amor, aspiraciones y una alma. Dicen, nada hagan por espíritu de rivalidad. San Pablo empieza exhortando a esta comunidad de Filipos, diciéndole cosas bonitas. Dicen, pues bueno, tienen que vivir así, háganme sentir alegre, que yo me sienta alegre, que me sienta contento con estas acciones. Del amor, de las aspiraciones, de un mismo pensar y una sola alma. Pero nada hagan por espíritu de rivalidad, ni de presunción. Antes bien, por humildad. Cada uno considera a los demás como superiores a sí mismo y no busquen su propio interés. Tengan los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. ¿Y cuáles son los sentimientos que tuvo Cristo Jesús? Yo creo que hoy día, tiene que haber un redescubrimiento de la persona de Jesús el Señor. Y no le tengamos miedo a redescubrir en nuestra vida. Yo no sé si es redescubrir, empecemos con la palabra descubrir. ¿Cuáles son nuestros sentimientos? ¿Cuáles son nuestros afectos? ¿Cuáles son nuestros deseos? ¿Cuáles son nuestras pasiones? Según los sentimientos, los deseos, los afectos, las emociones y las pasiones de Cristo Jesús. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Y no le tengamos miedo a sentir. No. No le tengamos miedo a vivir, a experimentar en nuestra vida. No le tengamos miedo. ¿Por qué? Porque si nuestra vida está enraizada, y yo lo he repetido muchas veces. En muchas ocasiones ya me han escuchado decir. Si nuestra vida está enraizada, está fundamentada en Cristo Jesús, todas estas cosas. Que ya San Pablo, para sentir alegría, que le dice a la comunidad de Filipo, que él quiere sentir alegría. Si guardan un mismo pensar, un mismo amor, una misma aspiración y una misma alma, pues también nuestra vida a la entrega generosa con el Señor Jesús, pues nuestros sentimientos van a aflorar. Ay Padre, pero es que, a mí me han fastidiado cuando, pues yo he expresado mis sentimientos, mis emociones, mis cariños, mis cosas. Muchas veces pues sentimos, ay Padre, no nos tengamos miedo a sentir. Es decir, con esto, les digo, la fe no es cuestión de sentimiento. La fe no es cuestión de sentir. La fe es una cuestión de fe. Es una cuestión de fe. Y la fe es un don de Dios. Pero Dios también se vale de nuestros sentimientos, de nuestros deseos, de nuestros afectos, de nuestras emociones, de nuestras pasiones, para hacernos y descubrir que nosotros pues sentimos. Que no somos un trozo de palo que está allí. Que no somos un trozo de hierro que está allí. No, que somos seres afectados. Y seres afectivos. Y que tenemos que configurarnos, como dice San Pablo a la comunidad de Filipo, tengan los mismos sentimientos que tuvo Cristo. No tengamos miedo de abrir nuestro corazón, de abrir nuestra vida a esa experiencia del amor infinito de Dios, a sentir, a sentirse con Cristo. ¿Y qué es sentirse con Cristo? Pues allí tenemos ese cántico cristológico bellísimo de la carta de los filipenses. Cristo siendo Dios, dice San Pablo, siendo Dios, reconoce la omnipotencia de Cristo, reconoce la divinidad de Cristo, reconoce la deidad de Cristo. Dice, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina. Es decir, no hizo hablar de su categoría de Dios. Dice, aquí estoy yo, aquí está Jesús, el Mesías, no sé cuánto, para ti, para tan, alábenme, glorifíqueme. No, no, no. Él se vino a ser uno de nosotros. Tomó nuestra condición humana para entendernos. Para significar la condición humana. Y así poderla asumir y redimir. Para que así también Dios, desde la divinidad de Jesús, pues nos pudiera comprender. Y de esa manera, pues sentir, padecer, gustar, emocionarnos, según los sentimientos de Cristo Jesús. Porque siendo Dios, no consideró aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que al contrario, se anonadó a sí mismo. Es decir, se abajó, se hizo pequeño, se hizo humilde, tomando la condición de siervo. Y se hizo semejante a nosotros. Menos en una cosa, en el pecado. Se asemejó a nosotros. ¿Cómo? ¿De qué manera Dios nos va a entender? Pues se hizo hombre como nosotros. Se hizo carne como nosotros. Sintió, padeció, sufrió, vivió. Pero, también fue afectado desde su parte humana. Porque era un hombre. Era un hombre. Pero con ese sentimiento, ese sentir en su vida, como Dios, en la humanidad. Fue la manera de entendernos a nosotros. Para poder también nosotros recapacitar. Para nosotros también redescubrir en nuestra vida. Es decir, redescubrir en nosotros la acción maravillosa de Dios. Y continúa diciendo, y así hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo por obediencia. Y aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Y nosotros muchas veces queremos pasar por la vida, como dice la canción. Voy caminando por la vida, sin pausa pero sin prisa. Queremos andar así. A la buena de Dios. Y no. Un cristiano hoy día, un cristiano del siglo XXI, de este año 2020, no puede ir andando así. No puede ir andando a la buena de Dios. Ay, lo que Dios quiera. No, no. ¿Qué es lo que Dios quiere en tu vida? Tú tienes que ser protagonista de este día. De este momento particular. Que Dios te ha elegido a ti. Nos ha elegido a nosotros. Para que seamos también partícipes. Porque si Cristo aceptó en su vida, por obediencia a la cruz. Para cumplir el mandato del Señor. Y nosotros queremos a veces salirnos por la tangente. Pero es que, Padre, bueno, es que la estamos pasando rico. Con esto no es que nos vamos a volver masoquistas. Y nos vamos a volver así, un poco maquiavélicos. Que hay que fastidiar y hay que dañar la vida a los demás. Y tenemos que sufrir. No, no, no. Ya basta. El sufrimiento y el dolor. Pero eso está en nuestra vida. Es parte de nosotros también. Si Cristo sufrió. Si Cristo padeció. Si Cristo también, pues, tuvo dolores. En el momento de la crucifixión. Ay, nosotros queremos andar rimbombantes en la vida. No, no, no. A veces hay que asentar los pies en la tierra. Hay una pastilla que yo se la voy a recomendar. Cuando ustedes anden así un poco volátiles en la vida. ¿Verdad? Se llama ubicatex. ¿Sí? Entonces la toma. Si no le hace efecto de una, se toma dos. Y si no, se toma una caja completa. ¿Verdad? Hay que a veces ubicarnos en tiempo y espacio. Y según la experiencia que vayamos teniendo de Dios. Pero no podemos andar así a las buenas de Dios. Como a veces andamos. No, no. Tenemos que ser hoy nosotros. Hoy nosotros testigos, fehacientes. Testigos en primera persona de la voluntad de Dios. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas. Y le otorgó el nombre sobre todo nombre. Para que el nombre de Jesús todas las rodillas se doblen en el cielo y en la tierra. Y todo le reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Ese es el mayor reconocimiento que nosotros como cristianos hoy le podemos decir a Jesús. Que es el Señor. Pero que no nos pase como aquellos del Evangelio que le decían. Señor, Señor. Dice Jesús. No todo el que me diga Señor, Señor. Se salvará. No todo el que diga Señor, Señor. Y esto lo enlazo, verdad. Lo hilo. Con otra idea que quiero compartir. Tomada del Evangelio y de la primera lectura que se nos ha proclamado del profeta Ezequiel. Que el que nos dice. No es justo el proceder del Señor. La queja, dice. Del profeta. Le dice. Si ustedes dicen que no es justo el proceder del Señor. Casa de Israel escucha. ¿Con qué es injusto mi proceder? Dice. No es más bien el proceder de ustedes el injusto. ¿Quién es el injusto? No, Padre. Es que este coronavirus nos tiene fastidiados. Nos tiene mal. ¿Quién te tiene mal? Es culpa de Dios. ¿De quién es culpa? De la vaca. ¿Verdad? Cuando el injusto se aparta de su justicia. Dice. Cuando el injusto. Cuando el justo se aparta de su justicia. Comete la maldad y la muerte. Si usted anda en el bien. Actuará en el bien. Y hará lo bueno. Pero si usted se aparta del bien. No hará lo bueno. Ni andará en el bien. Eso es de lógica. De lógica simple. De la lógica más. Más natural. Si usted anda en la justicia. Usted actuará. De manera justa. Y vivirá. Justamente. Usted no puede proclamar con la boca. De que usted es justo. Pero anda haciendo marramusias por ahí. Anda. Por allí. Viviendo. Y haciendo alarde. De que usted es justo. De que usted es un político. No sé cuánto. De que usted es un senador. No sé cuánto. De que usted es un sacerdote. No sé cuánto. De que usted es el papá. No sé cuánto. Pero después anda haciendo fechorías. Eso es lo que nos ha dañado a nosotros. Eso es lo que ha turbado nuestra mente. Y ha carcomido nuestro corazón. Y continúa diciendo. Muere por la maldad que cometió. Hoy. Día. Nuestro país Venezuela. Está carcomido por tanta maldad. Está carcomido. Por. Decir que hacemos cosas justas. Pero somos. Unos injustos. Queremos seguir viviendo. En la muerte. Y queremos seguir viviendo. En la maldad. Y hay gente. Viva. Pero que anda muerta. Por tanto pecado. Que lleva encima. Por tanta maldad. Que lleva encima. Porque el problema no es que lo hagan de manera inconsciente. Y que no se den cuenta. Al contrario. A veces lo hacen. De manera incisiva. Lo hacen de manera así. Consciente. Te voy a fastidiar. Para que se fastidie. Para que no prospere. Para que se friegue. Y eso es peor. Porque eso está. Ha carcomido. Ya lo más profundo. Que decía San Pablo. Los sentimientos. Ha carcomido nuestros sentimientos. Ha corrompido nuestro corazón. Y eso. Está dañando. Y ha dañado durante muchos años. La vida de nuestro pueblo. La vida de nuestra comunidad cristiana. Y continúa diciendo. El profeta Ezequiel. Cuando el pecador se arrepiente. Ahí viene lo contrario. Ahí viene la contrapartida. Cuando el pecador se arrepiente. Del mal que hizo. Y practica la rectitud. Y la justicia. Él mismo salva su vida. Se recapacita. Y se aparta. De los delitos cometidos. Todos tenemos derecho. A cambiar. Todos tenemos la oportunidad. De cambiar. Y de convertirnos. Y es lo que hemos escuchado. Hoy en el evangelio. Un evangelio. Interesantísimo. Interesantísimo. Un evangelio. Que tenemos que exprimirle. Y sacarle el jugo. Habido y por haber. Porque continúa. Empieza Jesús. Diciéndole. A los sumos sacerdotes. Y a los ancianos del pueblo. A ver. Me da risa. Cuando. Cuando uno lee el evangelio. Y empieza así. No Jesús es. Bueno. A veces. Algunos se quedan cortos. De los directos que somos. ¿Verdad? Pero. Jesús es más directo. Que lo directo. Le dice a los sumos sacerdotes. Y a los ancianos. ¿Qué opinan de esto? Le dice así. ¿Qué opinan? A ver. ¿Qué opinan? Los quieren. Así como a veces. Lo quieren poner a él en evidencia. Le dice. Aquí me los voy a fregar. Aquí los voy a coger. Aquí los voy a agarrar. Para ver. Por donde están estos. A veces espabilan. A ver si acogen mínimo. Dice. Un hombre que tenía dos hijos. Dos hijos. Uno y dos. ¿Verdad? Dos hijos. Fue a ver el primero. Y le ordenó. Hijo. Ve a trabajar hoy en la viña. Y él le contestó. Ya voy señor. Pero no fue. El primero. Le dijo que sí. Pero no fue. Clarito. Le dijo sí. Pero no fue. Y el segundo le dijo. No. Déjame ver televisión. Déjame revisar el Instagram. Yo no tengo tiempo para esto. Déjame revisar ahorita las noticias. De que esto. Pues la luz. ¿Verdad? Hay problemas en Venezuela. No sabemos. Nos la quitan la luz. Y nos la ponen. Entonces no nos dejan enterar de las noticias. Déjame que yo estoy ocupado. Pero fue. Pero fue. Pero ellos no se atreven a decir. A implicarse. En la acción de Jesús. Y no le dice. Dice. ¿Y cuál de los dos hizo la voluntad del padre? Ellos que dijeron. El segundo. El segundo. Pero aquí viene lo interesante de esta comparación. De esta pericopa que hemos escuchado. De este evangelio de Mateo. En el capítulo 28. De los versículos 28 al 32. Que vuelvo. Espero que se lo vuelvan a leer otra vez en su hogar. Dice. Yo les aseguro. Que las prostitutas. Y los publicanos. Es decir. En qué. ¿Cuáles son? En qué grupo está. ¿Qué números son? Los segundos. Los que pecaron. O peor aún. Los que los han inducido a pecar. Porque el publicano. Se tenía que vender. Al mejor postor. Porque tenía que necesitar. Dinero. Eran los. Administradores del. Del billuyo. Bueno. Si estuvieran ahorita. Aquí en Venezuela. Estarían fudidos con el bolívar. Porque no sé cómo se diluye tanto. ¿Verdad? Pero. Los publicanos. Los administradores del dinero. Y eran. Pecadores. Públicos. Públicos. Y las prostitutas. Que en el tiempo de Jesús. Muchas mujeres. En ese tiempo. Y ya desde el Antiguo Testamento. Lo escuchamos. En muchos relatos. Mujeres que. Eran. Incitadas. A prostituirse. Para poder vivir. Esos son. Los. Los. El segundo. El segundo grupo. Aquel que. Muchas veces. Le dicen. No. Señor. No sé cuánto. Porque. De manera consciente. O de manera inducida. Muchas veces. Tienen que decir. Pues no. Hoy no quiero estar contigo. Señor. Hoy no voy a estar contigo. Hoy pues. No voy a echar una canita al aire. Porque me toca. ¿Verdad? Ya después. Pero muchas veces. Llega el momento. De conversión. De transformación. De sentir en su vida. La acción de Dios. Y dicen. Allá voy. Me uno a ti. Espérame. Pero toman conciencia. Y el segundo grupo. Aquellos que muchas veces dicen. Sí. Sí. Señor. Yo voy. No sé cuánto. No sé qué. Pero después. Ni. Nada. Es el grupo. De los ancianos. De los sacerdotes. Que. Que muchas veces. Saben. Mucho de Dios. O sabemos. Mucho de Dios. Pero que. Con nuestras acciones. Le negamos. Y tenemos estos dos grupos. Y. Es interesante. La sentencia de Jesús. Cuando dice. Yo les aseguro. Que los publicanos. Y las prostitutas. Se le han adelantado. En el camino. Del reino de Dios. Se le han adelantado. Dice. No se le adelantarán. No es futuro. Es decir. Ya está. En proceso. Están. En camino. Andan con Jesús. Jesús es el pionero. De andar con prostitutas. Y pecadores. Andar con prostitutas. Pecadores. Y publicanos. Con pecadores públicos. Y nosotros. Muchas veces. Nos adaptamos. De ser la iglesia. De Dios. La iglesia. De los escogidos. La iglesia. De los elegidos. La iglesia. De los santos. Me llama mucho la atención. Esa. Esa. Que cantaron. ¿Verdad? Dice. Gloria. En las alturas. Y en la tierra. Paz. A las almas puras. No sé. No sé. Porque primero el pecador. El primer pecador que está aquí soy yo. Y eso nos debe a nosotros también. Hacer llamado. Un llamado de atención. Los que nos preceden. Los que nos están precediendo. En el reino de Dios. Es decir. Este reino de Dios. Que es justicia. Que es paz. Que es bondad. Que es fraternidad. Que es solidaridad. Hoy día. Aquí en este mundo. Con vistas. Al reino de los cielos. Lo están precediendo. ¿A quién? Las prostitutas. Los publicanos. Y los pecadores públicos. Y nosotros queremos llenar iglesias. De almas puras. De almas puras. No, no. Es tiempo de recapacitar. Es tiempo de tomar en serio también. Nuestra vida ante el Señor. Y si ha sido. Porque tampoco. Y esto va vinculado con Juan el Bautista. Porque Jesús lo dice. No es que eran todas las prostitutas. Y los pecadores públicos. Iban con Jesús. No. Algunos. Pero ya estaban con Juan el Bautista también. Pero esos empezaron a hacer escuela. Empezaron a hacer comunidad con Jesús. A dejarse guiar por las presencias de Jesús. Y hoy muchas veces. Esta crítica fuerte de Jesús. Al poder político. Y al poder religioso. Tiene que marcarnos hoy también a nosotros. Como iglesia. Y como sociedad. Cuantas veces privilegiamos. Pase por aquí el Señor. Pase por aquí la señora. Ahí llegó el Señor Obispo. Ahí llegó el Padre. El Padre. Por favor. El Padre. Y muchas veces. De manera consciente. Vemos a la persona ahí en la calle. En las aceras. A los humildes. A los pobres. A los desgraciados. A los que están. A los que huelen. A los que. Tienen pestilencia. A los que están dolorosos. Y a esos. Quédate allá. No te acerques. No, no, no. Quédate allá. Eso es una iglesia. Y un cristianismo farisaico. Hipócrita. Hipócrita. Una sociedad. Que hoy nos reclama. Si hablamos mucho. De la opción por los pobres. Y hablamos mucho. De la opción. De los humildes. De los sencillos. Y por ahí también. Muchas corrientes políticas. De que se quieren. Abalanzar. Agarrar el pueblo. ¿Verdad? Con ese desilogismo. Del poder del pueblo. Y el poder del pueblo. Me eligió a mí. Entonces el poder del pueblo. Es el mío. Y como el pueblo me eligió. Yo soy el que mando. Ustedes se callan. ¿Verdad? Así facilito. No podemos manipular. La acción de Dios. En nuestra vida. Ni la acción de Dios. Manifestada en mucha gente. Y estos dos grupos. Hoy para nosotros. Tienen que ser también. Una alerta. En donde estamos. Donde nos hemos ubicado. Una iglesia de poder. Una iglesia. Que solamente quiere vivir. De lo exterior. Porque el problema. No es que hayan sido. Prostitutas. Y pecadores públicos. Porque eso es un acto exterior. El problema es que muchas veces. Queremos vivir. Empeñados. En ser pecadores públicos. Pero ¿por qué? Porque nuestro corazón. Como se lo decía. Tocando la primera lectura. Y la segunda lectura. Ha carcomido. Nuestro corazón. Ha carcomido. Nuestra vida. Ha corrompido. Nuestra vida. Ha hecho de nuestro corazón. Y de nuestra vida. Podredumbre. Y muchas veces. Queremos vivir así. Prostituyendo nuestro corazón. Desgraciando nuestra vida. Desgraciando nuestra familia. Desgraciando nuestra sociedad. Y el problema es que. Lo quieren hacer. Aparentar como normal. Tenemos que tener mucho cuidado. Porque a veces. Nos quieren meter los goles por ahí. Aparentar una. Supuesta normalidad. Cuando sabemos que todos. Todos sabemos que esto no va para bien. Que no está bien. Pero nos vendemos muchas veces al mejor postor. Como le pasaba a los publicanos. Que tenían que venderse. Y eran inducidos. Y muchas veces. Nosotros que tenemos que hacer. Para conseguir un poco de gasolina. Para conseguir una cosa. Para que el negocio no se me caiga. Para que la tienda no se cuanto. Para que mi familia tenga algo que comer. Desgraciadamente. A veces hemos sido inducidos. Como el publicano y la prostituta. Pero el Señor. Ahí también nos hace un llamado de atención. Que tenemos que hacer nosotros hoy. Dejémonos iluminar. Por esa gracia de Dios. Ya basta. De seguir complaciendo poderes. Ya basta. De seguir complaciendo. En muchas ocasiones. Al miedo. Que nos induce. A cometer estas fechorías. Porque si no. Nuestra vida. Seguiremos viviendo arrastrados. Y no. Seremos como estos publicanos. Y pecadores públicos. Y prostitutas. Que ya están precediendo. Que ya se nos adelantaron. En el reino de Dios. Y no tengamos miedo. A juntarnos. Con esa expresión magnífica. Del Papa Francisco. ¿Verdad? No tengamos miedo. A oler a ovejas. Ediondas. No importa. Después usted llegará a su casa. A su hogar. Y se bañará. Y recobrará. Ese estado de vida. Que el Señor. Te ha llamado. No sigamos siendo. Ancianos. Senadores. Sacerdotes. Del poder. De la manipulación. De la hipocresía. Del culto exterior. No, no. Ya es suficiente. Es suficiente. Ya no sigamos diciendo. Si, si Señor. Yo voy. No sé cuánto. Y después le negamos. Es hora. De que nosotros. Aunque muchas veces. Con nuestros actos. Y con nuestro pensamiento. Pues en momentos y ocasiones. Bueno Señor. No sé cuánto. Pero nos ponemos en camino. Vamos a ponernos en camino. Aunque muchas veces. Nos hayamos prostituido. Aunque muchas veces. Hayamos sido publicanos. Nos hayamos vendido. Muchas veces. Por necesidad. Y no es por ajustificar. Nuestras situaciones de pecado. Pero el Señor. Quiere también. Reanimarnos. Quiere dignificarnos. Reanimarnos nuevamente. Nos quiere brindar esa mano amiga. Que caminemos junto con él. Que él nos preside. Que él es el pionero. Que él es el que va delante de nosotros. Que él es el que ha entregado su vida. En una cruz. Y ha resucitado. Y es el Señor. Es él. Es él. No un partido político. No una ideología política. No un. No un. Ente religioso. No una institución religiosa. Que pueda vivir de poder. De apariencias externas. No. Sino la vida del cristiano de hoy. La vida en Jesús. La vida del Señor. Dejémonos. No tengamos miedo. Como se lo decía hace un momento. De sentir. De configurarnos. Según los sentimientos de Cristo. Porque Cristo. Se hizo uno. Se hizo uno. Con los publicanos. Y los pecadores. Con las prostitutas. ¿A qué le tenemos miedo? No le tengamos miedo. Recapacitemos también. Y tomemos conciencia. Del rol. Y del papel fundamental. Que hoy Dios nos pide. Que el Señor Jesús nos pide. Que seamos. Protagonistas de este momento puntual. Porque dice. Al final. Y con esto termino. Ustedes ni siquiera. Después de haber visto. Se han arrepentido. Ni han creído en Él. Esto es triste. Esto es triste. Empezando nosotros. Primero por nosotros. Los curas. Religiosos. Religiosas. Que hemos tenido la oportunidad. De conocer al Señor. De hacer un camino. Adintra. Muchas veces nos creemos. Los conocedores. Los sabedores de todo. Los poseedores de la verdad. Cuando. Nada más y nada menos. Una prostituta. Madre mía. Por favor. Hoy día todavía. Que nos enteramos. De que fulanita de tal. O fulanito de tal. Son prostitutos. O prostitutas. Por favor. Eso ya como que. Si tuvieran no sé qué cosa. Como una enfermedad. Que nos va a matar. Peor que coronavirus. Peor. Y Jesús. Que nos dijo hoy. Ay. Agarre. Agarre mínimo. Una pastilla de Ubicatex. O dos. O tres. Una cajita. Por lo menos. Y eso es lo que tenemos que. Reforzar en nuestra vida. Reforzar en nosotros. Y no tengamos miedo. A veces. Hay que decir. Mire no. Hay mucha gente. Que se le acerca a uno. Y dice. Mire padre. Yo a veces tengo que hacer esto. Porque. Es que si no. Mis hijos no comen. Y es triste. El corazón. Se le pone a uno. Así como. Más o menos. Arrugado. Se contrae el corazón. Cuando uno. Escucha. Esas experiencias. De tanta gente. Que la está pasando mal. Y que muchos. Que tienen. O pocos. Porque no son muchos. Ya quedan menos. Pocos. Que tienen el poder. Quieren aparentar una normalidad. Y Jesús denunció. Esa anormalidad. De su tiempo. Que no se podía seguir viviendo. En la opresión. En la esclavitud. Que teníamos que ser capaces. De liberar al hombre. A la mujer esclavizada. Dominada. Dominado. Y que teníamos que apostar por él. Por ella. Aquellos que eran rechazados. Por el poder político. Y el poder religioso. Aquellos que eran. De rechazados. Y desechados. Por la sociedad. Y eran excluidos. Hoy nosotros no nos podemos dar el lujo. De seguir excluyendo. De seguir rechazando. De seguir abandonando. A tantos y tantas. Que la están pasando mal. Y que le ha tocado tomar decisiones. De esta manera. A veces venderse al mejor postor. Para dar alimento. Han sido inducidos. Han sido enajenados. Han sido alienados. En su conciencia. Y en su actuar. Han quebrado completamente. Su libertad. Y su dignidad. Y nosotros. Mirándolos todos desde la barrera. No. Vamos a implicarnos. Hermanos y hermanas. Vamos a tener un gesto. De solidaridad. Con tantos pecadores públicos. Y tantos pecadores en secreto. Muchos también. Es tiempo. De amar. Es tiempo. De unidad. Es tiempo. De perdonar. Es tiempo. De cambio. Es tiempo. De reflexión. Que esta palabra de Dios. Nos ilumine hoy a nosotros. Que esta palabra de Dios. Sea ánimo. Y nos exhorte a nosotros también. Ya lo he dicho. En muchas ocasiones. A despertar. De este. De esta dormición. En la cual nos han metido. A despertar. De estas situaciones. Soñolentas. En las cuales nos han inducido. De estas situaciones. Que muchas veces. Nos han pintado. Como la canción. Verdad. Pajaritos en el aire. Y la realidad es otra. Y nos cargan entretenidos. Y siguen teniendo. Entretenidos. Y Jesús. Hoy no lo vuelve a repetir. No. No. Y no. Es tiempo de apostar. Por los excluidos. Por los pobres. Por los necesitados. Por aquellos desprestigiados. Por aquellos que han sido rechazados. Por aquellos que han sido excluidos. De la sociedad. Es tiempo. De adentrarnos. En ese gran misterio. Del reino de Dios. Y que no es una utopía. De que no es una cosa. Irrealizable. No. El reino de Dios. Está aquí. Ya está. Está. ¿Qué esperas? ¿Qué esperamos? Para meternos. Para incorporarnos. En ese reino de Dios. ¿Qué estamos esperando? Si ya las prostitutas. Los publicaron. Los pecadores públicos. Ya se nos adelantaron. Ya están allí. Ya están allí. ¿Qué estamos esperando nosotros? Que esta palabra. Sea fuerza. Sea fortaleza. Nos motive. Nos impulse. A apostar por el reino de Dios. Y su justicia. A ser hombres y mujeres de fe. Hombres y mujeres de oración. Hombres y mujeres. Que no nos dejemos absorber. Por este mundo materialista. Por este mundo. Que nos está absorbiendo. Y que está opacando también. El vivir la fe. Que esta palabra de Dios. Sea para nosotros hoy. Estímulo. De seguir al Señor Jesús. Que así sea. Amén. 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 Gracias por ver el video.